¿Cómo quitar el mal olor del horno después de fregarlo? La mayoría de los malos olores se propagan con rapidísima velocidad e impregnan hasta el último rincón de nuestra casa. Así que, aunque nuestro hogar esté limpio e impoluto, los malos olores generan una sensación de suciedad que espantan a nuestra visita. La cosa se complica bastante en los electrodomésticos de la cocina, como por ejemplo el horno, que utilizamos tan a menudo. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Paso a seguir. Número 1. Además de limpiar y desinfetar hasta el último rincón del horno, no te olvides tampoco de abrir las ventanas para ventilar la estancia. De esta forma permitirás que circule el aire limpio en tu cocina y conseguirás eliminar el mal olor del horno. Número 2. Por mucho que limpie, si tu electrodoméstico sigue oliendo mal, no habrás logrado absolutamente nada. Así que, para solucionar este problema fácilmente, en este video te recomiendo un truco casero muy sencillo para quitar malos olores del horno. Lo único que debes hacer es introducir un bol de agua con el zumo de un par de limones y conectar tu electrodoméstico a máxima potencia. Déjalo todo así durante al menos 20 minutos y después apaga el horno. Déjame en los comentarios qué tal huele ahora. Número 3. Si no has obtenido los resultados deseados, prueba con otro remedio de la abuela que suele dar muy buenos resultados. Número 4. Otra vez con limones. Hielve en una cazuela las cácaras de un limón y coloca esta mezcla caliente en un recipiente, que deberá dejar en el horno durante unas cuantas horas. Ya verás cómo acaba con un olor fresco y agradable. Número 4. Otra vez con limones. Número 4. Otra vez con limones.